Muchos gitanos cantando muchas flores en el aire las niñas se visten guapapalao fiesta de esta tarde y un pao un huelo de pureza representa lo más grande son las rosas del respeto lo que cuentan y lo que valen lagrimillas de alegría en la mejilla o en su maré se respira la armonía y eso es que te emporrauce cuando le cantan mi caballo moro y los ojitos del novio se enfianse cuando le cantan que copa es la novia cuando los viejos desean la suerte cuando el patrillo defiende a la rosa cuando se ha visto que calla la gente de pronto suena aunque viva el novio ya hasta los niños con ellos cuando la lloran si pareUTO de adelante nunca se que Salim, 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 Salim Muitas cosas se han perdido, que poquito que nos quedan Pero tenemos la suerte y el tesoro y la riqueza que por la gracia de Dios Viven y siempre vivirán, el valor por el respeto y el don de la libertad Y ese santo privilegio del amor a la familia, los pañuelos de pureza, las costumbres, la alegría Cuando le canta mi caballo moro y los ojitos del novio se enciende Cuando le canta aunque guapa es la novia, cuando los viejos desean la suerte Cuando el padrino defiende la rosa, cuando se ha visto que cada cabezca Que tanto suenan que vive la gloria, y hasta los niños corren al deje La gloria, la gloria, la gloria No sé caminar, no sé caminar por la madrugada No sé caminar, no sé caminar por la madrugada